Hola, hola a todas y a todas, bienvenidas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por acompañarme. El día de hoy les voy a estar compartiendo algunos remedios caseros para combatir o eliminar y prevenir las horrorosas estrías. Estos remedios caseros que les voy a estar compartiendo son muy económicos. En el mercado existen muchísimas cremas, productos que te pueden ayudar a eliminar las estrías también, pero hoy vamos a irnos por lo natural, como siempre les muestro cositas naturales que funcionan y económicas, que es lo mejor de todo. Primero que nada, ¿qué son las estrías? Las estrías son marcas en la piel que se producen cuando la piel se estira demasiado rápido o demasiado, ya sea que engordamos o que enflacamos cuando estás embarazada o que subimos unos kilitos de más. Si nos vamos un poquito más profesionales, esto es cuando las fibras que proporcionan colágeno y elastina a la dermis se rompen. Al principio de este término las marcas pueden ser algo rosadas, violetas, rojitas y conforme pase el tiempo se van haciendo más claras. Cuando una estría es algo antigua se va a ver más clarita o blanca. Y en este momento cuando la estría es blanca puede que sea un poquito más difícil de eliminar. En realidad con estos tratamientos caseros vamos a prevenir, pero claro que podemos reducir su apariencia hasta un 70%. Algo muy importante para eliminarlas es exfoliar la piel y qué mejor que usar algo natural. Existen guantes que podemos utilizar que tienen un poquito de textura. También exfoliantes que ya venden en el mercado. Yo les voy a estar compartiendo un exfoliante natural. Exfoliar con frecuencia el área dañada donde tenemos las estrías nos ayuda a reducir los bordes, lo cual nos va a ayudar a reducir la apariencia. Para nuestro exfoliante casero vamos a necesitar 3 cucharaditas de azúcar, ya sea que quieres utilizar azúcar morena o azúcar blanca. En realidad lo que queremos es la textura del azúcar. Si les soy sincera el azúcar morena es un poco más beneficiosa para nuestra piel. También vamos a necesitar 2 cucharaditas de aceite de almendra y un chorrito de jugo de limón. Vamos a hacer una mezcla con todos estos ingredientes y lo vamos a aplicar y masajear el área afectada, ya sea por unos 10, 15 minutos dependiendo el tiempo que tú tengas. Después de haber masajeado algunos minutos vas a enjuagar como normalmente lo haces cuando te bañas y enseguida que salgas de la ducha te vas a colocar como si fuera tu crema normal. En el área afectada vas a aplicar vitamina E para hidratar. Aparte de que estos aceites contienen muchísimos nutrientes beneficiosos para regenerar la piel, lo cual nos va a ayudar. Lo puedes aplicar todas las noches si quieres. Este procedimiento lo puedes utilizar 2 veces a la semana exfoliar tu piel con este DIY exfoliante casero que acabamos de hacer. Si haces este procedimiento te aseguro que a la cuarta aplicación vas a notar diferente tu piel y vas a ver que ya se han disminuido notablemente esas estrellas. Así que te recomiendo hacerlo 2 veces a la semana por 4 semanas. Nuestro siguiente tratamiento casero es la papa y aunque no me lo crean, la papa contiene muchísimas vitaminas y minerales que nos ayudan a regenerar la piel. La papa es muy conocida por restaurar la piel y es lo que vamos a necesitar. Vas a cortar una papa normal de las que nos comemos en una rodajita vas a sacar y la rodaja la vas a tallar en el área afectada ya sea unos 5 minutos hasta que suelte todo su jugo esta papa. Deja secar el juguito en tu piel, ya sea que lo quieres aplicar en tu pecho, en la pancita, en tus pompis, en las piernas, en los brazos. Vas a tallar la papa en tu piel, deja secar ese juguito unos 5 minutos y después enjuagas tu cuerpo como normalmente lo harías y listo. Nuevamente después de este proceso yo te recomendaría aplicar aceite de almendras o aceite de vitamina E, ya sea que compres algunas cápsulas en la farmacia o algunos botecitos que ya tienen vitamina E. De igual forma los dos te van a servir. Puedes aplicarte en tus manos y aplicar en el área afectada y eso te va a ayudar a que haga más efecto. Este remedio lo puedes hacer 2 veces a la semana y también después de la cuarta vez que lo utilices vas a notar diferente. El siguiente remedio es la sábila o aloe vera que yo en realidad le tengo muchísima fe ya que contiene muchísimos nutrientes y propiedades curativas y cicatrizantes las cuales nos van a ayudar a regenerar nuestra piel. Sabes, la sábila nos va a ayudar a que sean menos visibles estas estrellas y como la vamos a utilizar es vas a cortar un pedacito de sábila y lo vas a tallar o frotar en tu piel en el área afectada. Igual dejas reposar un ratito, 5 o 10 minutos y después enjuagas ya que la babita secó en tu piel. Lo puedes utilizar 3 veces a la semana si lo deseas. También es muy bueno para el acné. Ya tengo un video hablando específicamente de eso. Se los voy a dejar abajo por si están interesadas en que les explique un poquito más a fondo. Nuevamente después de enjuagar su piel les recomiendo aplicar vitamina E o aceite de almendras que más bien si me preguntas cuál es mejor el aceite de almendras o la vitamina E yo me voy más por la vitamina E. Uno de los remedios caseros más populares para prevenir y también para eliminar las estrías es la manteca de cacao. Esta es una grasa vegetal que tiene gran efecto hidratante en nuestra piel ayudando a proteger la elasticidad de la piel y favorece la desaparición de algunas estrías en algunas áreas de nuestro cuerpo. Esta manteca de cacao la puedes utilizar todos los días como si fuera tu crema normal. Aplicarla en el área afectada después de la ducha es cuando más te recomendaría yo aplicar cualquier producto ya que en ese momento los poros están abiertos y va a ser mejor efecto y eso te va a ayudar muchísimo. Porque así como también ayuda a prevenir también nos ayuda a eliminar. Siguiente remedio es de aguacate y como todos sabemos el aguacate es un alimento maravilloso que contiene muchísimos beneficios tanto como si lo aplicas como si lo ingieres. El aguacate contiene aceites altamente positivos para ayudar a la elasticidad de nuestra piel lo cual nos ayudará a restaurar la piel y a eliminar estrías. Como lo vamos a preparar vas a buscar un aguacate que esté bastante maduro lo vas a aplastar muy bien que quede una mezcla como si fuera crema o shampoo muy suavecita. A el aguacate le vamos a agregar dos cucharaditas de aceite de olivo que es buenísimo para regenerar la piel. Digamos que tenemos estrellas en la pancita vas a aplicar nuestra mezcla en la pancita y tienes que esperar 40 minutos pero para que puedas seguir con tus actividades también puedes utilizar plástico del que usas en la cocina para tapar comida. Te puedes envolver una o dos vueltas con ese plástico en tu pancita así estás cubriendo nuestra mascarilla de aguacate que estamos aplicando en nuestra pancita y puedes bajar tu camisa o hacer lo que tú quieras y vas a esperar ahí 40 minutos. El hule o plástico también tiene efecto importante ya que el aceite de olivo al estar en contacto con nuestra piel y estar cubierto con el plástico va a generar una temperatura un poquito más alta entonces el aceite de olivo al estar tibiecito nos hará mejor efecto. Estos fueron algunos remedios caseros que les puedo compartir existen muchísimos más remedios caseros que puedo compartirles si ustedes desean pero lo más importante de todo es una buena alimentación y beber muchísima agua para así tener hidratada nuestra piel y que tenga todos los nutrientes que nos hacen falta para que así la piel no pierda su elasticidad ni el colágeno y no le haga falta nada. Te puedo recomendar que consumas bastantes alimentos que contengan vitamina E para que tu cuerpo esté preparado y esté fuerte así como también hidratar tu piel muchísimo y si estás en una etapa que estás esperando bebé y estás embarazada te recomiendo aplicar muchísima crema, hidratar tu pancita, tus brazos, tu pecho, tus piernas aunque también todo depende de la genética de tu familia y por último también es recomendable hacer un poco de ejercicio para que nuestra piel se mantenga fuerte y tersa y así no nos salgan estrellas. Pues eso ha sido todo por el video de hoy ojalá les funcionen estos tips en realidad yo le tengo bastante fe a estas cositas yo sé que les van a servir a ustedes también si sabes de alguien que le pueda funcionar y le sirvan estos tips por favor no dudes en compartir este video con esta persona para que le sirva si te gustó el video no olvides regalarle un like y con esto me despido muchísimas gracias bye bye